Ya van seis meses desde la intervención de Electricaribe, la empresa que prestaba un desastroso servicio de energía en casi toda la costa atlántica. La Cámara quiso saber cómo va este proceso y citó a la Superintendencia de Servicios Públicos a un debate de control político. Según su informe, las cosas van por buen camino. El drama de la crisis energética en la costa caribe colombiana podría estar llegando a su fin. A esta conclusión se llegó luego del informe presentado por la Superintendencia de Servicios Públicos a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Vinimos a la Comisión Sexta de la Cámara a rendir cuentas públicamente sobre la intervención de Electricaribe. Para la Superintendencia es indispensable que los costeños sepan en qué estamos. Ya llevamos varios meses de la intervención, nos falta todavía algún camino por recorrer, pero estamos trabajando día y noche para encontrar una solución definitiva para este problema que lleva tantos años. El primer debate que vinimos a la Comisión Sexta, todos me pedían intervención, intervención, intervención. Ahora en el segundo debate que estamos teniendo acá con ellos, ya ocurrió la intervención, ahora me están pidiendo una solución. Lo que yo les dije es que en el siguiente debate seguramente les traeré ya una solución y un nuevo operador para la costa. En este mismo sentido, la congresista Marta Villalba, quien lideró el debate, aseguró que tras la liquidación de Electricaribe, la expectativa está puesta en la consecución de un operador que garantice a la costa un óptimo servicio. Esto para nosotros es de gran satisfacción porque es el resultado de toda esta gran cantidad de debates de control político que se realizaron, no solamente en la comisión, sino también en la plenaria y en las regiones nuestras. Vemos con mucho optimismo hoy la posibilidad de un operador, como lo hemos dicho, con toda la transparencia del caso. Aquí tiene que venir un operador con el músculo financiero, pero también con la capacidad técnica para poder prestar un servicio adecuado. La representante por el Atlántico, Ines Cecilia López, advirtió que aunque la situación energética de la costa ha mejorado, aún hay mucho camino por recorrer. Hoy todavía nosotros estamos en un limbo jurídico, no sabemos realmente todavía qué va a pasar con esa empresa, que en el momento de ser intervenida ha presentado unas serias reclamaciones ante el gobierno colombiano. Finalmente, los representantes de la bancada Caribe se comprometieron a continuar vigilantes para garantizar que la costa tenga un servicio de energía de calidad.